¡Niña! Lo que soy realmente para un gran público es jugador profesional. Para mí, y ahora quiero que eso vaya cada vez cuajando más, soy cineasta. Y lo que quise ser cuando joven era cineasta. Lo que pasa es que también me he querido hacer esas otras cosas. No es que haya sido una cosa obligada por nadie. Es decir, me ha gustado hacer muchas cosas. Y entonces pues todas esas cosas es lo que soy, la suma de todas esas cosas. Pero la primera para mí es ser cineasta. Fue en Sevilla cuando estaba viendo películas en los Cine Club cuando quiero ser director de cine. Vengo a París para realmente formarme. Es decir, estudiar. No es fácil. En España hay una escuela de cine, pero no me dejan ingresar hasta los 21 años. Entonces era demasiado joven. No podía ingresar a la escuela de cine. Entonces vengo a París a ver cine y a estudiar cine. Y estoy dos años, del 65 al 67, en el que veo de dos a tres películas diarias. En la Cinemateca especialmente, pero también en todos los cines. Conozco París todos los arrondissements. Los 20 arrondissements no he recorrido viendo cine y también por cuestiones de trabajo. Y entonces estoy aquí dos años prácticamente dedicado a ver cine. Recuerdo que un año vi 500 películas. Es decir, estoy un poco como haciendo la colección de la historia del cine de lo que yo veía. Tomando muchas notas, analizando, en fin, como muchos cineastas. No es que eso sea tampoco algo un poco demasiado original. En los veranos solía coincidir con grupos de españoles que venían a lo mismo. Pero que solamente podían venir en verano porque eran las vacaciones de ellos. Y un poco me tenían envidia de que yo estuviera todo el tiempo aquí. Porque de alguna manera me había quedado a vivir en París para ver cine, fundamentalmente. Y leer cine también. O sea, hacen muchos análisis. Conozco a las personas que más me enseñan a ver cine. Que es André Bazin, el gran crítico francés. Que luego ya posteriormente he encontrado también gente en España de mucho nivel. Como Paulino Biota, que va a estar también en esta retrospectiva de todas las películas. También van a ver las películas de Paulino. Y él me trata también de presentar algunas películas. Y que siempre lo he asociado un poco con mi primera experiencia de grandes críticos de cine como Bazin. Cuando he visto un poco la capacidad que tiene de analizar cine Paulino. Bueno, mira, la primera película que hago, que es Manuela. Sé que tiene que estar dirigida a un gran público. Pero también espero que haya un público más especializado. Que también vea cosas en la película como una segunda narración. O sea, estoy haciendo dos películas al mismo tiempo. Entonces, la primera es un éxito. O sea, la primera es la única película que tiene un gran éxito en público. 1.200.000 espectadores en aquel momento en España. Por la parte del lenguaje convencional que tenía la película. Que era una de las dos cosas. Pero la segunda no la entiende nadie. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Y se escribe de ella correctamente. El show de Paulino entiende muy bien lo que es la película en ese sentido. Pero eso no llegaba a nadie. Entonces, yo quiero hacer una película que marque más esa segunda parte de Manuela. Sin la primera. Y es Vivir en Sevilla. O sea, una película estrictamente dirigida a la gente que no había captado lo de Manuela. Pero que yo esperaba que ahora, dejándolo más claro, más evidente, sí hubiera una transmisión para ese público. Lo que yo llamo en broma, la peña de los enterados. O sea, eso es un poco la gente muy especializada. Bueno, fue un absoluto fracaso porque a esa gente no le interesó tampoco absolutamente a nadie. Y por supuesto, al gran público tampoco. Que eso sí es lo que esperaba, ¿no? Pero sin embargo, es la película que al cabo de 35 años ha recuperado un poco todas mis películas. Porque a raíz de que Álvaro Robo la vota como de las 10 mejores películas de la historia del cine. O sea, que yo al principio no me creía. Pues en la revista Sight & Sound, pues se recupera un poco todo el interés por mis películas. Actualmente es una película que tiene 240.000 visitas en internet, en Youtube. Que me parece una cifra que nunca me podía haber imaginado. Cuando en su momento no le interesó a nadie, ni al gran público ni tampoco al público especializado. Y yo creo que también es la película que hace que estemos aquí ahora mismo en París. Ahora mismo recuerdos. No me provoca inspiración. Hay tanta gente que lo ha hecho y también que no es mi territorio como es lógico, ¿no? Es decir, o sea, yo adoro las películas que se han hecho en París de todo tipo. Desde el Atalante que está en el río hasta todas las películas. París no me necesita. No me necesita nadie, pero en fin, París menos, ¿no? Pero lo que pasa es que sí me inspira un poco el recuerdo, lógicamente, cuando uno era joven y cuando uno estaba entusiasmado. Cuando veo Viriliana y salgo llorando del cine y no sé de qué lloro, porque no es una emoción que yo localizo. Y eso es lo que más mi impresión me causa, ¿no? Es decir, ¿por qué lloro? No es nada emocionante, no es nada triste, no es nada... Pues porque me ha revuelto por dentro y me ha hecho sentir una serie de impresiones que son realmente lo que importa en el cine, ¿no? Es decir, un poco el golpearte en el aspecto que tú menos conoces de ti mismo, el aspecto surrealista. Y eso sí es muy importante porque es lo que pretende un poco también con las películas, ¿no? Crear una sensación en el espectador que no sepa lo que le está pasando, pero que le están pasando cosas. Y no necesariamente llorar, pero sí una emoción que no se sabe exactamente qué es lo que te lo está produciendo. Y eso lo recuerdo que me ocurría en París con esta película, con Meridiana, con alguna más también, Gertrude de Dreyer. O sea, es decir, películas que te removían y que tú no sabías exactamente qué es lo que había sido porque no identificabas los sentimientos que te estaban pasando. Una mariposa blanca Pues es como de volver con alguien que tú has querido y que de alguna manera, por circunstancia, sin ser culpa de ninguno de los dos, pues ha habido una separación y vuelves a encontrarlo. Yo el cine lo he tenido siempre dentro, lo he pensado, pero no lo he exteriorizado. Es decir, no lo he hablado, no lo he relacionado con mis amigos y tal, porque en ese momento estaba en el mundo de la música y entonces lo que hablaba era de lo que estaba haciendo, de la música, de los discos que hacía o de los discos que nos gustaban en la radio y todo ese tipo de cosas. Pero en multitud de ocasiones yo pensaba en cine. Pensaba, bueno, si aquí con esta música hubiera esta imagen, no sé qué y tal. Me imaginaba secuencias de cine de una película que yo no pensaba porque tampoco estaba preparando ninguna, ¿no? Entonces, pues ahora mismo es como encontrar que todas esas ideas, todo ese tipo de cosas que estaban subterráneas un poco en mi devenir diario, pues vuelven a tomar ahora mismo el sitio desde primer plano y por eso ahora pienso más que nunca como un director de cine porque estoy en una reunión familiar y estoy pensando en cosas de una posible película familiar. Estoy viendo caras y pienso caras que puedan valer para una situación. Alguien me dice una frase y pienso que esa frase se puede meter también en alguna película. Entonces, ahora vuelvo a estar nada más que pensando en el cine. Durante este tiempo también, pero digamos en un segundo plano, ¿no? Es como las cosas que tienes trabajando en el orden orden en el segundo plano, así estaba el cine. El primer plano eran otras cosas, fundamentalmente la música, el juego durante un tiempo muy importante también. Ahora hay otras cosas que están en el segundo plano y el cine está en el primero. Te contaba antes que Buñuel me removió por dentro y me sacaba realmente cosas de mí que yo no conocía, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendo con mis películas. Yo creo que es el maestro más importante de todos los que yo he tenido. Me gustan mucho directores, pero la afinidad con Buñuel es especial. Almodóvar es el momento en el que yo ya no tengo ningún interés casi por la crítica española porque nadie considera mis películas. Almodóvar considera la película mía como la mejor del año, de ese año. Y eso me revitaliza, ¿no? Me da fuerza, ¿no? Él y un crítico muy importante que había en España entonces, de repente murió. Entonces, me gustan muchas películas de Almodóvar que me ocurren sensaciones muy parecidas, ¿no? La piel que he visto me ha parecido de las mejores películas recientes que he visto desde el cine mundial. Entonces, claro, cuando ves cosas que te remueven también y que te ven y tal, además tiene un profundo sentido español. O sea, que me ha parecido siempre que cada uno es de donde es y donde tiene que hacer lo que hace. O sea, no entiendo mucho a cineastas españoles que se van a rodar películas en Estados Unidos, por ejemplo. Me parece muy bien que cada uno haga lo que quiera, pero no lo comprendo. O sea, entiendo mucho más cosas vuelven a España a rodar cosas en España que un español se vaya a rodar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, el ser español para mí significa estar en una tradición que viene desde Goya a Picasso, por supuesto, yo creo que es el español más rotundo que hay, a Vallenclán, a Poñuel, claro, como es lógico, y que llega en la última gran exposición, digamos, del cine español es Almodóvar. Entonces, encontrarme un poco ahí, en ese ambiente, realmente es lo que creo que es mi sitio. Y entonces, cuando he visto esa frase, vengo aquí a París un poco diciendo, ojalá, de verdad, a jolá. Yo suelo decir a jolá, que es más andaluz. Los franceses acaben de ver que efectivamente puede haber un elabón entre Buñuel y Almodóvar, que sea mi película. Como soy mayor que Almodóvar y más joven que Buñuel, pues bueno, de alguna manera sería un poco en medio. Yo creo que el cine ha sido un vehículo fundamental para la liberación sexual en general de la sociedad occidental, porque la imagen es verlo, es decir, es ver un poco la belleza del cuerpo, la atracción física, una serie de elementos, y en eso ha habido, pues, o sea, para mí, por ejemplo, una película como L'homme qui me le fan, pues me parece que es clave para entender un poco las relaciones de las personas. De alguna manera, las películas han sido la educación sentimental de mucha gente, la mía también. Y entonces, pues, las películas de Godard, o sea, es decir, muchísimas películas. Viaggio in Italia, de Rossellini, son películas, no significa que todas tuvieran que tener sexo, pero sí era un poco la manera de relacionarse los hombres con las mujeres. Y eso nos ha hecho unas personas diferentes a lo que pudieran haber sido las otras personas anteriores, que tenían literatura, pintura o lo que fuera, pero no había una cosa tan rotunda y tan clara. Entonces, cuando muere Franco, yo creo que va a haber una revolución sexual también en España, como la hubo en el mundo entero en los años 60, ¿no? Todo el hipismo, todo el nacimiento de la música rock y tal, estaba muy unida también a revoluciones de ese tipo. Yo tomé mi parte, ¿no? Ha habido un gran parón con toda la cuestión del SIDA, ha parado completamente todos los impulsos de la revolución sexual que llegaron a estar bastante extendidos en el mundo entero y que han tenido un retroceso muy grande por mor de esa enfermedad. y no sé si van a retomar o no van a retomar. O sea, que no tengo muchas ideas de cómo va a estar la situación en el futuro. No veo que se esté haciendo demasiadas películas de indagación sobre las relaciones humanas bajo el punto de vista amoroso y sexual, pero yo pretendo seguir haciendo algún tipo de película así. Es decir, que ahora preparo una película donde hay mucha relación de sexo con la muerte, con el amor, con el subjetivismo. Todos van a saber letras de las coplas, la copla española, que es una cosa llena de surrealismo, realmente de sensaciones extrañas. Yo creo que es muy muy muñolesca también y una serie de circunstancias. Y veo que sí que se está haciendo también otro tipo de películas, ¿no? No todas me parecen interesantes porque siempre es una cosa muy personal que te interesa, digamos, tal como tú lo ves. Te cuesta trabajo muchas veces ver la visión del otro, pero bueno. En fin, yo creo que es una de las líneas no solamente del cine, del arte en general. Es decir, solamente han tocado seriamente el sexo los grandes artistas. Goya, Picasso. En la época de Goya nadie pintaba La Maja Desnuda. O sea, solo Goya. No hay cuadros parecidos. O sea, el torear, digamos, ese toro con esa dificultad y con esa cantidad de circunstancias interiores, de mundos turbios y una serie de cosas, solamente lo hacen los grandes artistas. Y en la época de Picasso, pues también hay otra gente que pinta muchas cosas como Picasso, pero la fuerza erótica y la fuerza sexual que tiene la pintura de Picasso, no siendo nada, digamos, complaciente, ¿no? Porque son a lo mejor pinturas no cubistas, pero en fin, con un cuerpo deformado, nada complaciente, pero que tienen una fuerza toda la serie del pintor y la modelo. Todo este tipo de representaciones son, yo creo que definitivas en la historia del arte y siempre lo hacen artistas que son de primera y segunda línea. No es un tema fácil para ningún artista, digamos, mediano. Yo no he visto nada de Tarantino. Me queda simpático él como imagen, pero no tengo ganas de ver, por lo que me cuentan, no tengo ganas de ver sus películas. Mi cine no es violento, es todo lo contrario. O sea, la violencia la considero algo que es completamente ajeno a las relaciones de los personajes de mis películas. Mis películas, fundamentalmente, son blandas. Son películas donde se repite mucho la palabra alegría, tanto en los títulos como en los contenidos interiores. Entonces, sí he visto, he visto el trocito ese de Tarantino, porque tampoco quiero ser un monje que me niegue a ver esas cosas, ¿no? Me da la impresión de que tiene parecidos, pero no estoy seguro que tuviera ninguna inspiración en la película mía. Ojalá. Es decir, me dijeron que sí, que estuve en España viendo un cierto tipo de cine. Solamente con que haya utilizado a los límanos, ya me parece que es una cosa muy buena, porque son artistas que fundamentalmente el primer disco lo hago yo y que tiene mucha relación. Y un día me gustaría charlar con esto de Tarantino. Pero es como cuando me dicen que también Buñuel parece que tiene alguna influencia de Manuela en esos puro objetos del deseo. Lo afirma, yo después lo afirma. Me encantaría que fuera verdad, pero yo lo dudo. O sea, sí es verdad que cuando, por ejemplo, yo veía esa película, me daba la impresión de que era mía. O sea, me daba la impresión de que eran cosas que había rodado de Manuela, como el sueño. O sea, tuve una especie de alucinación de decir, pues si esto, pero que no era mío, pero es lo que yo hubiera hecho. O sea, era muy parecido, tenía muchas cosas, ¿no? Pero yo no creo que uno perdiera el tiempo viendo Manuela ni viendo tal. Lo que pasa es que como estaba también Fernando Rey, pues a lo mejor había algún tipo de relación. O Fernando Rey le contó que fue encantador y fue una persona muy importante para mí. en aquel momento es posible. Ojalá, ¿no? O sea, tanto Tarantino como Uñuel me encantaría que efectivamente estuvieran en alguna relación. Pero basta simplemente con que haya la leyenda, si muchas veces las leyendas son más bonitas que la realidad. ¿Qué es la música? Utilizo la música de manera diferente. Ni mejor ni peor, pero sí es diferente. O sea, es decir, que la música no acompaña, sino que la música va contando la película. Entonces, muchas veces la música, muchísimas veces la música está antes. Lo cual creo que lo normal es que la música va acompañando las imágenes. Es decir, yo me esfuerzo en Manuela de rodar unos planos que no sé dónde rodarlos para que vaya en el lago de Triana, por ejemplo. Entonces, encuentro un prado regado por aspersores y tal. Y entonces, digo, aquí, aquí, aquí en casa y tal. O sea, le estoy buscando imágenes a esa música. Y entonces, igual también algunas cosas que son como música. O sea, largas parrafadas en Vivir en Sevilla, de Miguel, que es como música. Vamos a suponer que es música a capela, ¿no? Es decir, que no hay instrumentación y tal. O sea, pues lo tengo antes y tengo que estar buscando las imágenes posteriormente. También va a pasar lo mismo luego en Alegría de Cádiz. Es decir, o sea, que tengo ya las canciones, tengo ya parte de la historia que está en las canciones. Las dos películas que quiero hacer ahora seguidas, las dos ya tengo pensada la música. O sea, es decir, no tengo pensado todo. A lo mejor en la segunda no tengo ni siquiera guión. Pero sí tengo la música. O sea, buscaremos imágenes que completen un poco la sensación de esa música. Aunque también tengo algunas veces ya pensada también la imagen. Y pienso la imagen en función de la música, no al revés, ¿no? Una mariposa blanca. Ha sido fantástico que hubiera la nominación. El no ganar me irritó mucho, me enfadó mucho. Y no estuve dispuesto a saber perder y no quise ser un buen perdedor. O sea, es decir, o sea, así que insulté a los que habían ganado y, en fin. Yo creo que actué muy en plan Buñuelos. O sea, que copié al viejo maestro, ¿no? O sea, que le gustaba enfrentarse con situaciones. Porque es que ganó una canción cantada en inglés. ¿Tú crees que los joyas de la música española puede cantar? Eso fue lo que me indignó. Y entonces, que al final de cuarenta años, luchando por la música española, que tenga una personalidad propia, que tenga un estilo propio. En los joyas del cine español ganó una canción cantada en inglés clarísimamente inferior a la nuestra, con mucha diferencia. Pero si es simplemente inferior, yo no hubiera dicho nada porque estoy acostumbrado a que cosas inferiores puedan tener más importancia que cosas más importantes. Pero ya en inglés no la aguantaba, ¿no? Entonces, quise montar un poco de espectáculo y de meeting. Y entonces, me di muy bien los insultos y concatené tres o cuatro insultos. Yo creo que bastante bien concatenados. Pues bueno, me enfrenté y fracasé. O sea, me derrotaron completamente. Me retiraron del cine. O sea, me retiré precisamente por toda la política que había en ese momento de cine oficial. Un poco el cine de carité, que es lo que también peleó la nueva ola en su momento con respecto al cine francés anterior a los años cincuenta. Y yo creo que eso es lo que se volvió a repetir en España. Una idea de crear industria y tal igual que un cine que yo creo que no es propiamente español en el sentido de lo que estamos hablando, digamos, del arte esencialmente español. En la actualidad hay tal mare magnum de cosas en España que no sé exactamente por dónde va a ir el cine. Y solamente se va a poder hacer un cine muy barato, lo cual no me importa porque yo un poco he sido especialista en eso. Y lo que se trata es de que gente que tiene mucho interés, o sea, porque ahora ellos están haciendo películas muy interesantes en España, pueda tener continuidad porque aunque se gasten poco, haya por lo menos una recuperación parcial, al menos, ¿no? Para que merezca la pena. No a ellos, porque los realizadores están dispuestos a trabajar sin ningún tipo de beneficio porque ellos tienen otros beneficios exteriores. Yo también lo siento así para mí. Pero yo para mi equipo sí quiero que ellos recuperen un poco el trabajo y el esfuerzo hecho, aunque sea en precios muy bajos de mercado, pero que algo le merezca la pena el haber trabajado para que estén preparados para la siguiente película. Porque si no se hace una y luego ya es muy difícil de decidir, ¿no? Y esa es la duda que hay ahora mismo. O sea, el cine español tiene una continuidad en este momento, ¿no? Dependerá también de que el país pues tenga una evolución un poco y que sobre todo la concienciación social se sienta. O sea, por ejemplo, las obligaciones que tienen las televisiones para contratar películas tengan una sensibilidad también para este cine, que además es mucho más barato y le cuesta muchísimo menos ponerlo en pantalla que el otro y que con cualquier apoyo pues está resuelto. Yo las películas que pretendo, cualquier apoyo, desde un apoyo del ministerio, un apoyo de una televisión y tal, resuelve la película entera. Cosa que antes de ninguna manera, ¿no? Hacía faltar varios apoyos para poder hacer la película. Y ahora mismo con eso ya seré suficiente. ¿Qué historias extraordinarias de Mariano Ginás? Las historias extraordinarias de Mariano Ginás es la mejor película que he visto de los últimos 30 años en un argentino. Y es mejor película que mis películas. Es la única que me parece mejor. Vale, muchas gracias. Gracias.